Andrea, ayer volví antes de mi viaje para darte una sorpresa. Pero la sorpresa me la diste vos. Te vi salir de tu casa abrazada a un hombre. No valés ni el precio de la estampilla. Pero igual te escribo para que no creas que sos la única que se divierte. Pero igual te escribo para que no creas que sos la única que se divierte. Ya, sos ambiante en ganas. Yo también. Con Marita. Con Marita. Sí, Marita, tu mejor amiga. Con Marita, tu mejor amiga. Sorprendida, que te diviertas con tu nuevo amiguito. Así que, chau casamiento y chau a vos. Marcos. Marcos, mi amor. ¡Qué sorpresa! Volviste antes. Él es Carlos, mi hermano. El que vive en el surreo. Está parándose un par de días en casa. Así que vos sos mi futuro cuñado, ¿eh? Y las cartas que van por OCA llegan. Y se vuelven. O no. OCA. El primer correo privado. Y el primero en llegar. ¿Qué te parece si le presentamos a Marita? ¿Qué te parece si le presentamos a Marita? No.